Bueno chicos, buenas tardes, vamos entonces a continuar con hoy día pues un poquito larga la clase porque ustedes saben que tenemos que recuperar la clase esta que no se pudo dar por el día del feriado, entonces vamos a tener hoy día dos, la pitiriasis rosada y luego tenemos otra clase también, la candidiasis. Bueno, entonces esta es una patología que ustedes recuerdan que se las he venido mencionando en algunas ocasiones, inclusive como diagnósticos diferenciales, pero es de interés para ustedes como médicos generales porque van a ver con mucha frecuencia, de hecho ustedes se dan cuenta todas las patologías principales que yo les estoy dando son aquellas que ustedes como médicos generales las van a tener que reconocer y darles tratamiento desde el sitio que ustedes se encuentren. Aquí tenemos una imagen como es la pitiriasis rosada, es una que pertenece dentro del grupo de las eritematodescamativas. De etiología todavía incierta, ya vamos a ver, yo si ustedes recuerdan la clase cuando vimos el cuadro sinóptico de las infecciones herpéticas, se acuerdan de todos los herpesvirus y justamente hablábamos que le puse ahí que el herpesvirus tipo 7 es el que está en relación con esta pitiriasis rosada. Pero bien, ya vamos a ver que no están todos todavía los investigadores de acuerdo, pero ya vamos a ir analizando toda esta situación. En todo caso, es una patología muy frecuente dependiendo de los países donde ustedes estén. Si está en un país donde tienen las cuatro estaciones, en estos sitios es más frecuente más o menos en la primavera, mientras que en los países como el nuestro, es más frecuente así como a principios del invierno, digamos que por diciembre y al final del mismo, o sea, por abril, ya hasta esa fecha, todo esto nosotros encontramos esta clásica pitiriasis. Lo que les pongo aquí, miren ustedes, está con signo de interrogación. La etiología viral, sí, porque todavía no se ponen de acuerdo. Y aún, si bien es cierto, hay muchos investigadores que indican, sí, han hecho algunos estudios de reacción en cadena a la polimerasa, han encontrado el herpesvirus tipo 7, en otros estudios han encontrado también el tipo 6B. Inclusive, por algún momento se encontró H1N1, ¿se acuerdan de la famosa gripe porcina? Entonces, también se los encontró en relación con esta. Y ahora, en la actualidad, con motivo del COVID, entonces, también se han podido relacionar con este virus, con el SARS-CoV-1, el 1, y en este caso, el 2, que es el del COVID-19. En algún momento también se habló de algo de etiología micótica, pero vamos a ver todos los factores que más apuntan a que efectivamente es de etiología viral. Esta es una patología bastante sui generis, es muy diferente dentro de las dermatosis que nosotros vamos viendo y además de las que ustedes podrán ver en algún momento de sus vidas. ¿Por qué es la única que tiene una lesión primaria que se llama la placa madre o medallón heráldico? Entonces, es como una lesión que sale primera. Heraldo significa el primero, ¿no? Entonces, en este caso, es la primera lesión que sale y que esta puede, ya vamos a ver las características, generalmente puede estar ubicada en sitios que a veces el paciente no la, ni siquiera se da cuenta que la tiene porque es asintomática en un alto porcentaje de los casos. Entonces, esa característica distintiva de presentar una placa madre y luego de unos días, siete, diez días, a veces hasta dos semanas, aparecen las lesiones secundarias, eso es algo típico de la pitiriasia rosada. En las formas clásicas, porque vamos a ver que hay las variantes, ¿no? Como siempre, las formas atípicas, que en ese caso, pues, no los culpo si esa no la pueden diagnosticar, pero esta forma clásica tienen que reconocerla, por favor. En algunos pacientes se ha podido documentar que también tienen algunos signos y síntomas de afección del tracto respiratorio superior, o sea, como puede haber ligeramente febrícula, puede haber un malestar justamente a nivel de la garganta, como algo de tipo respiratorio, ¿no? Inclusive, en algunos pacientes se encuentra linfadenopatía, sobre todo en las personas de afrodescendientes, pero bueno, también se lo podemos encontrar inclusive en niños. Inclusive, en algunos pacientes también podemos encontrar manifestaciones a nivel oral, ¿sí? Y dentro de esas tenemos úlceras, pequeñas úlceras, petequias, lesiones hemorrágicas, vesículas, ampollas, la lengua geográfica laica, o sea, parecida a la lengua geográfica que nosotros conocemos, la que tiene que ver con alergias. Entonces, todo esto en determinados grupos de pacientes. Pero aquí, como ustedes ven que se la he resaltado con negrita, es para realmente insistir de cómo esta placa madre es lo que la distingue justamente de otras eritematodescamativas. Como les decía, pues aparece generalmente en tronco, de hecho, toda la lesión en general de la forma clásica de la piteriasis rosada se localiza a nivel de tronco, ántero o posterior, y en las raíces de las extremidades, tanto superiores como inferiores, pero las raíces, y además en el cuello. Algo importante es que esta placa, que generalmente es única, aunque hay casos, las formas atípicas en las que pueden haber varias placas madres, pero generalmente es única en su forma clásica, pues aparece en cualquier parte del tronco, como les decía, a veces también en alguna de las extremidades. Y hay casos raros en la que esta placa madre aparece en el cuero cabelludo, inclusive en plantas, o sea, en las plantas de los pies. Entonces, eso es importante tener presente respecto a esta patología. Ya la vamos a describir en formas clínicas que tiene. Aquí les estoy explicando, miren, cómo en un 20% de las veces existen las llamadas formas atípicas, es decir, esas variantes. Y dentro de esas variantes atípicas, vamos a ver que entre un 10% y 50% de los casos de estas variantes corresponde a que no hay placa madre, es decir, la placa madre ausente o medallón heráldico ausente. Esto es lo principal. Es la que con más frecuencia podemos encontrar. Es decir, que directamente el paciente va a presentar solo las lesiones secundarias. Eso es importante. Entonces, ahí realmente a veces uno lo hace dudar, lo puede hacer confundir con otras que ya vamos a ver. Pero afortunadamente, en un 80% de las veces, siempre está presente la placa madre. En otros casos, como les decía, puede ser que la placa heráldica sea como única manifestación. Casualmente, en estos días, tuve una paciente en la cual tiene solamente placa madre. O sea, no tiene ninguna otra lesión. La tiene la típica característica, pero sin otras variantes, sin otras lesiones secundarias. También hay las formas inversas. Yo les acabo de decir que la localización típica es a nivel del tronco y las raíces de las extremidades y el cuello, ¿verdad? Pero hay algunos casos en que está localizada más bien a nivel, por ejemplo, cefálico, a nivel de la cara, en las extremidades inferiores, que son normalmente esas partes no están afectadas. O sea, esas áreas son respetadas. Pero esas son las formas inversas. Hay formas localizadas, por ejemplo, digamos que a una axila, en un flanco, formas unilaterales. La forma circinata de Vidal, en la cual la placa madre realmente tiene un tamaño demasiado grande. Tenemos las formas papulosas, pústulosas, purpúricas. Son, miren ustedes, ya completamente distintas. Ya vamos a ver imágenes de eso. La forma eritema multiforme like. Esto es importante, ¿no? Porque dentro de lo que yo les estoy mencionando del origen, que se la identifica más con el origen viral, sin embargo, también se ha documentado de que puede ser desencadenada por fármacos. Pero para otros investigadores indican que, bueno, no es que sea una forma de alergia al medicamento, sino que tiene relación, como recuerdan ustedes, cuando vimos el herpes simple tipo 2, recuerdan el herpes simple eritema multiforme, que justamente se relaciona con esas lesiones tipo indiana y que se producen después de unos días que la persona tuvo un herpes genital. Si se recuerdan de eso, ¿no? Bueno, en ese caso es muy parecido a lo que acabo de mencionar. Y también hay una forma vesicular, es decir que realmente es muy complicado de poder diferenciarla en otras ocasiones de un herpes zóster, por ejemplo, sobre todo cuando son las formas localizadas, excepto porque no hay dolor. ¿Se acuerdan que les decía que el herpes zóster tiene que haber dolor? Pues en esta no hay dolor. Es importante. Aquí vamos a ver algunos de estos factores que sugieren que es de etiología viral. Como les decía, todavía los investigadores no están 100% de acuerdo, pero esto es lo más reciente, lo que está más documentado. En primer lugar, esa característica de ser estacional, como les acabo de decir, en estos países donde hay cuatro estaciones, la primavera. En el caso nuestro, en la entrada del invierno. Entonces, esto es frecuente en la relación con los virus, si ustedes se han dado cuenta. El curso clínico, ¿no? Eso de que respetan, ¿no? Realmente aparece una placa madre primero, dura después de unos 7 a 10 días, o a veces hasta dos semanas, aparecen las lesiones secundarias, y dura más o menos un periodo, entre 6 a 8 semanas. O sea, es como cumple un ciclo evolutivo. Y eso es característico de los virus, como ustedes saben. También se ha hablado de que hayan pequeñas epidemias, a pesar de que la patología no es contagiosa, de hecho no requiere aislamiento, porque ni siquiera se está 100% seguro que sea viral, pero se ha podido documentar que a veces en grupitos familiares, o sea, a veces sí puede haber dos personas afectadas de la familia, pero sobre todo que tengan una cercanía, por ejemplo, a la pareja, o a veces hay los niños que duermen con la mamá. O sea, bueno, entonces en este caso, o hermanitos en el mismo dormitorio, en la misma cama, entonces podría haber, es otro factor que dice, bueno, podría ser que realmente esto es viral. La presencia de los pródromos, que hablamos hace un ratito, pero que no están en todos los pacientes tampoco. Por último, la baja recurrencia también es de mucha importancia. Vamos a ver que solamente se presenta en un 2% de las veces. Ahí la recurrencia. O sea, es como que dejar a cierto grado de inmunidad. Y por último, también se ha podido documentar el estrés, el rol del estrés oxidativo. Sabemos que el estrés es un gran inmunodepresor y que nos va a predisponer al desarrollo, pues justamente somos más susceptibles del desarrollo de infecciones virales, ¿verdad? Entonces, esto, miren, todos estos son factores que, según los investigadores, lo relacionan. También miren ustedes acá, en este caso, los pacientes que es más frecuente en las personas, en mujeres embarazadas y en los trasplantados. O sea, sabemos que estas son dos situaciones de la vida. Bueno, en este caso, por los pacientes que son medicados. Entonces, siempre tienen baja su sistema inmune, pues por los inmunosupresores. Y en el caso de la embarazada, que ya sabemos que es un estado en el cual la mujer también tiene su alteración desde el punto de vista inmunológico. También, miren ustedes, probablemente ustedes habrán enseñado en fármaco o no sé qué otra de las materias que ya vieron semestres anteriores. La situación que se produce cuando una persona afectada de mononucleosis infecciosa, ya sabemos que es el citomegalovirus, ¿verdad? Pues va a recibir ampicilina y se le produce un exantema. Entonces, resulta que en el caso de los pacientes con pitriasis rosada ocurre lo mismo. O sea, si alguien equivocadamente o por automedicación el paciente recibe ampicilina, también se produce este cuadro. Muy similar al que ocurre en la monoplasia infecciosa. Y bueno, ya desde el punto de vista ya que hayan estudiado lo que ocurre con el sistema inmune, han encontrado cómo hay una depresión de las natural killer y de las células B, que justamente son un mecanismo de defensa contra los virus en general. Y hay un aumento en todo caso de los CD4 y de las células del ángel. Vamos a ver entonces aquí en este esquema, miren cómo se ven las lesiones, ya la vamos a ver cómo se ven incluso anterior y posterior en el mismo tronco. Pero miren cómo les explicaba, ¿no? En la parte del tronco, miren ustedes, donde más se afecta, las raíces, las extremidades también. Y aquí la presencia de la placa madre, es decir, la primera lesión. Algo importante que quiero aclararles es que las lesiones secundarias, les digo que aparecen 7, 10 días después o hasta dos semanas después, hay casos documentados hasta tres meses en que aparece primero la placa madre y después aparecen las secundarias. Pero lo clásico es lo que les estoy mencionando. 7, 10 días después, aparecen las lesiones secundarias muy similares a la placa madre, es decir, eritematosas con un borde de escamativo interno y que es curioso, pero en la parte posterior del tronco se disponen así como en arbolito de Navidad. Fíjense cómo sigan el cursor, ¿no? Como yo les estoy explicando. En realidad, corresponde a las líneas de clivaje, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, estas plaquitas son pues como un poco anchas en sentido horizontal y miren ustedes, se disponen así como un pino, ¿verdad? Por eso dice como el arbolito de Navidad. Esto solo se ve en la parte posterior, esa disposición. Ya vamos a ver en unas fotos reales. Y acá, miren, en esta imagen tenemos tanto cómo se ve en la parte anterior y en la parte posterior. En la parte anterior, esa distribución sí es de forma irregular. Solo en la parte posterior es que dispone así como en el arbolito de Navidad. Entonces, eso es importante. Siempre las raíces de las extremidades y el cuello y la parte del tronco ántero posterior. Aquí tenemos, miren, cómo es la placa madre. Es una gran placa eritematosa con una descamación en el borde interno. Esto de acá sería el borde externo y como tenemos acá, el borde interno. Es una descamación como tipo encaje, ¿no? Y esto, nosotros vemos que las lesiones tienen una tendencia al aclaramiento central. Si ustedes se fijan, miren ustedes esta plaquita. Todo alrededor es rosadito, ¿verdad? Pero en la parte de en medio es como que se estaba aclarando. Exactamente. Si nosotros la pudiéramos ver más cerquita, vamos a ver que esta parte está como arrugadita. Entonces, se dice que tiene como un aspecto en papel de cigarrillo. Eso es característico. Pueden ser redondas o pueden ser elípticas como la que tenemos aquí. Y miren ustedes aquí a los lados las lesiones secundarias que en este caso, pues, ya han aparecido. Pero siempre esta es la de mayor tamaño. Puede ser así mismo hasta de 10 centímetros. Hay casos que pueden ser de mayor tamaño que viene a ser la circinata de Vidal que yo les dije de la variante que se la expliqué hace un ratito, ¿no? Algo importante es que es asintomática. Es por eso que les decía que a veces el paciente la puede tener en la región posterior del tronco, un área que usualmente no es, uno no se la está revisando, ¿no? En todo caso, como es asintomática, a veces el paciente no se ha dado cuenta que la tiene porque no hay prurito. Entonces, la lesión a veces la descubre por un familiar, alguna persona que viva con el paciente y se puede dar cuenta. Esta enfermedad, esta pitiriasis rosada es muy frecuente en niños y adultos jóvenes. Eso hay que tener presente, ¿no? Acá tenemos, miren, esta una placa madre. Aquí se ve un poquito más claro el despegamiento que se produce justamente de la epidermis y que da este aspecto de descamativo en encaje. El encaje, ustedes saben que es un material que se depone de adorno a ciertas prendas femeninas, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. Este es el borde interno. Acá tendríamos el borde externo. Entonces, es rosada. Eso es importante. Por cierto, esto, pues, en fototipos de piel 3, 4, 3, perdón, 3, 2 y la 1. Pero a veces del fototipo 5, 6, las pieles más oscuras, ya esa coloración rosada cambia. Ya vamos a ver las imágenes. Miren ustedes acá este paciente. Miren con su placa madre. Si ven cómo tiene el aclaramiento central, se va aclarando justamente. Tiene la descamación en su borde interno. Y aquí tenemos ya las lesiones secundarias. Algo importante respecto a sintomatología es, por ejemplo, en el caso del prurito. La pitiriasis no tiene un síntoma muy típico, porque el prurito que uno pudiera imaginar que es característico, no es siempre manifiesto. De tal manera que hay un aforismo en dermatología que dice, la pitiriasis rosada pica mucho, pica poco o no pica nada. Es decir, puede ser totalmente asintomática. Entonces, por eso es importante para tener presente eso, para los diagnósticos diferenciales que ya mismo vamos a ver. Entonces, pero miren ustedes cómo las lesiones secundarias son igualitas que la lesión de la placa madre. No es de la mamá, como se usa la placa madre, o medallón heráldico, ¿no? Son muy similares, solamente que son de menor tamaño. Miren acá en esta foto justamente lo que les decía, en la parte posterior del tronco, cómo adoptan este aspecto así como el patrón en arbolito de Navidad, porque siguen las líneas de clivaje, ¿sí ven? Acá están, pues, en forma irregular, pueden estar horizontalizadas, pero acá tienen ese aspecto como diagonal, ¿sí ven? Acá tenemos, miren, en la parte anterior, sí se dispone en forma irregular, aquí no, porque justamente no hay las líneas de clivaje en forma como la región posterior. Acá tenemos, miren ustedes, las clásicas lesiones secundarias, miren cómo tiene la descamación interna. Realmente estas formas ustedes las van a diagnosticar enseguida, o sea, no se pueden perder. Ya les digo, las variantes atípicas, obvio, a todos nos cuesta, no hay que tener mucha experiencia, y en ocasiones inclusive hacer una biopsia, en caso que tengamos dudas, ¿no? Pero la historia clínica, ustedes saben que es fundamental. Acá tenemos, miren ustedes, ya una forma papulosa, que ya realmente en ocasiones puede hacerlo confundir, por ejemplo, ese coniliario, lo que la gente le dice sarpullido. Pero de todas maneras, yo les insisto, en primer lugar, la localización, si se dan cuenta como tiene el cuello, que también está afectado, como les decía, y siempre, en general, no olviden mis recomendaciones que yo les hago de que siempre estén revisándolo bien el paciente. ¿Se acuerdan que les digo, comprense una lupita, lleven una lupa, revísenlo bien? Entonces, y busquen, siempre hay alguna, por ahí unas dos, tres lesiones que son las típicas. Por ejemplo, miren, si buscamos, aquí tenemos, la plaquita y con esa descamación. Entonces, si no la vemos esta y vemos el resto, pues posiblemente nos haga confundir, ¿no? Pero siempre revisarlo con el debido respeto, ustedes saben, y consideración hacia el paciente. Acá tenemos igual, miren como aquí se forman estas plaquitas con su descamación interna. Y a veces se confluyen, miren, ustedes se unen bastante y pueden hacer error en el diagnóstico. Acá tenemos, miren, una forma localizada. Mantiene las características de una forma clásica, pero la tiene en una axila nada más. Miren ustedes, aquí tenemos una placa madre, si la ven grande, con su descamación interna. Y acá múltiples lesiones secundarias, muy parecidas a lo que es la placa madre. Pero en este caso, esta persona solamente la tiene localizada en esa axila. Y así es, tenemos muchos pacientes que realmente presentan esa forma. En el caso de las formas papulosas, es muy frecuente en los niños, por ejemplo, y también en las personas, los afrodescendientes. Entonces, miren ustedes estas formas papulosas, sí, son pequeñas pápulas, eritematosas, pero como les digo, busquen si es que a veces tienen algo de descamación. Aunque a veces realmente no presentan, y ahí ya nos cambia el diagnóstico. Miren, tenemos acá esta forma en la que es muy similar como a las erupciones medicamentosas, justamente como un eritema metiforme laico, o sea, como una reacción a fármacos. Generalmente se habla que estas formas de pitiriasis rosadas duran más tiempo. Porque ya les digo, lo usual es que dure de 6 a 8 semanas, ese es el tiempo de evolución. Pero a veces esas formas persistentes, que por lo menos yo he tenido pacientes hasta de un año, entonces, pues eso más está en relación con fármacos. Miren ustedes acá, bueno, tenemos acá una piel de tipo fototipo 6, entonces este tipo de pieles ya pierde la tonalidad. Recuerden que en dermatología yo les he insistido que el color es muy importante, pero no siempre. Porque en estos casos nos puede desorientar. Pero miren ustedes las plaquitas, si mantienen esta lesión, su bordecito descamativo, si ven ustedes el borde descamativo. Entonces eso es importante y revisarlo, si es que tiene el paciente la placa madre, eso es importante. Miren acá cómo se forman estos parches, si ven ustedes igual, mantiene la descamación interna. Si ven aquí, las raíces, las extremidades, sí, pero ya cambia la tonalidad, entonces eso nos puede desorientar. Lo mismo acá en esta piel más hiperpigmentada. Miren ustedes cómo ya la coloración es pues oscura, ya no sería esa tonalidad rosada, pero revisar siempre por aquí, encontramos que tiene la descamación, el borde interno. Eso es lo importante. Con paciencia, revisarlo, buscarle las lesiones que son más características. Y ahora sí, entonces vamos a ver los diagnósticos diferenciales con cual podríamos confundirnos. Entonces aquí tenemos, miren, vamos a hacer diferenciales de acuerdo a si solamente la etapa que está la placa madre, les decía que en algunas ocasiones esa placa madre puede estar hasta tres meses, pero lo usual es que puede estar más de siete a diez días, por ejemplo, pero puede estar de uno a tres meses y hay algunos casos hasta seis. Bien, en todo caso, miren ustedes con la tiña, la tiña córporis que ya veremos la próxima semana. En todo caso, cuando ustedes sospechan de que va a ir a una tiña, o sea, cuando es por hongos, en ese caso nosotros vamos a ver la presencia de pápula, siempre se origina como una pápula pruriginosa. Entonces esa es la característica principal. La tiña, desde el momento que el hongo dermatofito empieza a colonizar el queratinocito, empieza a producir prurito. Entonces el paciente lo recuerda muy bien. Bueno, doctora, sí, yo sentía que era como un granito que me comenzó a picar. Ellos le dicen granito, ahora me va a decirle pápula, pero ellos le dicen granito que me picaba o me picaba y fue creciendo, pasando los días fue creciendo. Igual tiene tendencia el aclaramiento central, si ustedes se fijan, ¿no? Pero el borde es activo porque justamente esa placa va extendiéndose. Una tiña sin tratamiento puede durarte años, si no le hacen tratamiento, o un tratamiento inadecuado, a veces lo confunden con eczema, con cualquier otra cosa. Entonces, más bien, el borde es activo, va creciendo, con esa tendencia como que se va curando en la parte central. Si ven ustedes aquí, igual con su descamación, y lo que nosotros, si lo vemos con la lupita, aquí vamos a ver pápulas y vesículas chiquitas de un milímetro, ¿no? Recuerden que no importa el tamaño, uno hasta cinco milímetros es lo mismo. Entonces, sigue siendo pápula o vesícula. Entonces, esto es lo que le caracteriza, pero sobre todo el prurito. Y bueno, también el antecedente de que la persona diga, bueno, sí tuvo contacto porque en mi casa llegó un gatito, hay personas que le gustan mucho las mascotas, y pues, pero hay que tener un poco de cuidado, no olviden esto porque a veces hay familias que viven, y esto es importante, chicos, por favor, a veces viven grupos familiares, no en una misma casa, viven dos, tres familias en la misma casa, y bueno, a alguien de ese grupo familiar le gustan las mascotas, entonces hay un miembro de la otra familia que no le gustan, y a veces tratan de crear controversias y problemas. Entonces, si uno se equivoca y le dijeron así, esto le causó un gato o un perro, entonces van a hacer problemas. Y dicen, no, la doctora dijo, no, no, hay que tener mucho cuidado, nosotros no tenemos que jamás vocacionar ningún problema a nadie, ¿no? Ser certeros o, si no están seguros, pues haga un examen que en este caso sería con el KOH, que ya ustedes saben que es el hidroxido de potasio. También para la placa madre, nosotros tendríamos que diferenciar con el exantema fijo medicamentoso, recuerden que esta ya la hemos mencionado también, que es una mancha o un parche de color eritematovioláceo, asintomático, asimismo, no pica nada, pero no hay alteración a menos que la injuria, o sea, ocasionada porque el paciente continuó tomando el medicamento, no sabe que es el que se lo ocasiona, y puede ocasionar ampollas, como en este caso, pues aquí ha habido una ampolla que ya se rompió y está exorcerada, ¿no? Pero usualmente es asintomático, simplemente al paciente le llama la atención la presencia de esa lesión. Entonces, mucho cuidado, ¿no? No hay descamación, eso es importante, también es asintomática, y hay que investigar sobre si el paciente cuánto tiempo lo lleva. Entonces, si esto ya es algo crónico, realmente lo lleva mucho tiempo, no hay la descamación en el borde interno ni el aclaramiento central. No olviden eso, ¿no? Preguntar el antecedente de la ingesta de fármacos. Otra patología que también la suelen confundir, esta por ejemplo sería, este es el eritema anular centrífugo. Miren ustedes, esta es una placa eritematosa, descamativa también, esta es de gran tamaño, a veces pueden ser de menor tamaño, pueden ser muy pequeñas y pueden ser múltiples. Asimismo, asintomáticas, o puede haber ligero, plurito. Esta es una enfermedad de tipo inmunológica y que guarda relación con, por ejemplo, con diabetes o también con enfermedades como el cáncer. Esto también es crónico, realmente personas que tienen años esto, a veces mejoran y otra vez tienen las lesiones. Entonces, esto es importante. También con la placa madre, en ocasiones puede haber confusión respecto a estas lesiones circulares, asintomáticas también, pero que si ustedes se dan cuenta, tiene una serie, es como un anillo formado por pápulas. De hecho, por eso se le denomina granuloma anular, porque es como un anillo, ¿verdad? Asimismo, la parte central, pues está normal. Pero algo interesante que hay que aclarar es que la piel no tiene, en la parte superficial no hay nada, es lisa. O sea, esto es como un relieve, ¿no? Nada más. Es como que justamente desde la dermis se producen estas lesiones y afecta parte de la epidermis, pero la superficie no tiene ninguna afectación. No hay descamación, no es que aquí esté la piel como en papel de cigarrillo, no, nada que ver. Es simplemente ese anillo formado por estas pápulas como aquí la estamos viendo, que se unieron como esa forma. Y este granuloma anular se observa en personas que tienen diabetes o que van a desarrollar una diabetes. Miren ustedes acá, esta es otra patología también bastante interesante, sobre todo en los pacientes que tienen piel oscura, o sea, donde les decía que justamente la piteriasis rosada puede adoptar esta otra tonalidad. Esto es una llamada dermatitis cenicienta o enfermedad de Ramírez, también conocida como el eritema discrómico Perstans. En realidad es una patología en la cual vemos estos parches como de color gris, como ustedes están viendo aquí, también asintomático, a veces hay ligero prurito y también se localiza a sí mismo en el tronco, como estamos viendo aquí, pero también afecta las extremidades. Entonces, esto es importante porque es una patología que no se va a resolver, o sea, esto lo va a mantener y no tiene, hasta el momento no hay tratamiento eficaz. Tenemos acá otra patología que también se la diferencia, que es la pigmentación eructiva macular difusa. Ustedes ven, ustedes aquí son unas manchitas un poco violáceas también, asintomáticas en tronco y extremidades, esto es importante. Hoy por hoy se la consideran como una forma menos intensa de un líquen plano pigmentario. Entonces, esto es importante para reconocerlo. Igual tampoco tiene tratamiento. Dura muchos, muchos años. Más que nada desde el punto de vista estético. Acá tenemos el verdadero líquen plano pigmentario. Este es un paciente que, bueno, independientemente de la coloración de la piel, entonces en este caso se ven estas manchas como ustedes están viendo, de color violáceas y pues así mismo puede haber acompañada de prurito, no tienen tendencia a la resolución. Ya les decía que la de acá se la considera como una forma más benigna de esta patología. Se sabe que el líquen plano pigmentario está en relación en algunas ocasiones también con afectaciones como de la hepatitis C, por ejemplo, el virus de la hepatitis C. también se lo halla en relación con personas con tendencia a la diabetes. Eso es importante. Realmente la diabetes tiene tantas manifestaciones en todos los órganos, pero la piel tiene muchísimas. Acá tenemos, miren ustedes, un diagnóstico diferencial de la psoriasis butata o psoriasis en gota. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo son las clásicas lesiones de psoriasis, placas, eritematosas, descamativas, pero estas son pequeñas, pueden medir hasta un centímetro de diámetros. Entonces esto es importante, asimismo se ve generalmente en niños o en gente joven. Bien, entonces esta se ve posterior a la afectación a nivel de la garganta, generalmente por el estetocococobetemolítico, pero las personas que tienen esta forma de psoriasis a futuro van a desarrollar una psoriasis vulgar. Pero la descamación, si nosotros pudiéramos hacerle, buscarle el signo de la bujía o signo de la vela que se denomina, así que le raspamos a la superficie, va a producir una descamación blanco-nacarada, como cuando uno está raspando una vela, pues se llama signo de la vela o signo de la bujía. Otra de las eritematosas descamativas con la cual se la puede diferenciar es con esta patología también muy común, bueno, menos que la psoriasis, la psoriasis es más común, pero después de la psoriasis, de la pitiriasis rosada, de la eritematosa descamativa, tendríamos a la pitiriasis liquenoide crónica, como lo que estamos viendo aquí. En este caso son pápulas, que son asimismo, en este caso sí son pluriginosas, y con esta descamación en lámina. Esto es importante, ¿no? Nosotros le pedimos al paciente de que se rasque una de estas, trate de arrancarse la escama, y la escama se sale en bloque, o sea, como una lámina, por eso se llama escama laminar o en bloque, característico de la pitiriasis liquenoide crónica. Y el nombre le está diciendo, no es crónica, esto te dura años. Pero este es un diagnóstico diferencial, chicos, que lo tengan, quiero que lo tengan muy presente, la sífilis. Probablemente ustedes ya hayan estudiado la sífilis, y sepan, pues, que se la denomina, pues, la gran imitadora, la gran simuladora, la gran impostora, bueno, todos esos términos se aplican para la sífilis, porque efectivamente es una enfermedad, ya todos saben que es una infección de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por la espiroqueta, el treponema pálido, ¿no? Entonces, asimismo, tiene muchísimas manifestaciones a nivel sistémico y obviamente a nivel de la piel. Entonces, dentro de las manifestaciones que hace la sífilis a nivel cutáneo, tenemos la llamada rociola sifilítica, en la cual nosotros vamos a ver estas parches eritematosos con descamación, leve, leve, pero además también es asintomática. A veces hay prurito en los pacientes que están con sida, pero en los pacientes que no tengan sida, pues, también es asintomática. Entonces, uno de los diagnósticos más importantes con la pitiriasis rosada, pero en este caso, pues, en la sífilis manifiesta también lesiones a nivel palmo plantar, eso es importante. Por otra parte, la sífilis, pues, nosotros tendremos que, ante la sospecha, tendríamos que preguntarle el antecedente. En el caso del sexo masculino, pues, si tuvo el llamado el chancro duro, ¿verdad? Que es esa úlcera indolora y dura justamente a nivel genital. El caso es que, bueno, el hombre le puede decir, bueno, sí, doctora, doctora, yo sí lo tuve, pero el problema es que a veces en el caso del sexo femenino, precisamente ese chancro puede estar localizado en áreas no evidentes, ¿no? Por ejemplo, en el cuello del útero. Entonces, ahí es difícil, una persona, de hecho, como es asintomática o ni siquiera se da cuenta que lo tiene, el chancro. Entonces, eso es importante. Por eso es que, en estos casos de sospecha, nosotros deberíamos hacerle una prueba no treponémica, es decir, es una prueba de sospecha para nosotros determinar si una persona tiene sífilis, pero es solo de sospecha, es decir, le pedimos el VDRL, son pruebas no treponémicas porque ese VDRL, cuidado, esa prueba le puede dar positivo y te va a dar positivo en el embarazo o si tienes una enfermedad de tipo reumatológico, por ejemplo. Entonces, y por último, si una persona ha tenido sífilis hace muchos años atrás, ya se curó, pero le va a dar positivo el VDRL, pues siempre. Entonces, por ese motivo, es solo de sospecha. Si me da positivo y hay que pedir que sea desde el punto de vista cuantitativo, es decir, realmente a veces no solamente haz positivo, no, que me diga cuantitativamente, pero además, si me da la sospecha, pues yo tendría que decir, hacerle una prueba confirmatoria con el FTA de absorción. Entonces, porque fíjense que en este caso, chicos, ni siquiera la dióxia me ayuda porque histológicamente son muy parecidas. O sea, tiene que ser realmente un dermatopatólogo, un buen dermatopatólogo que les haga el diferencial en este caso, pero se presta a confusión. Si un patólogo generalmente que no ve mucho, no tiene mucha pericia en piel, realmente le va a confundir. Entonces, ahí es más sencillo, miren ustedes, el VDRL, ¿te da positivo? Bueno, vamos a ver si es que es verdad que tiene positivo la sífilis, porque si le sale el FTA de absorción negativo, no, cuidado, entonces nunca decir directamente eso. En el caso de los niños, ustedes saben que también hay que hacer el diferencial, sobre todo en las formas muy pruriginosas de la pitiriasis rosada. Bueno, niños y adultos también, ¿por qué no? Pero los niños generalmente como que dejan un poquito avanzar más en la presencia de la escabiosis, la sarna o escabiosis, que también puede darle estas manifestaciones, o sea, se pueden observar estas pápulas pruriginosas, ya les decía que justamente las formas papulosas son más frecuentes en niños de la pitiriasis rosada. Entonces, en este caso, pues la sarna es muy pruriginosa, realmente ese es el síntoma cardinal también de esta manifestación parasitaria. Entonces, pero veremos que también tiene manifestaciones de los llamados surcos, recuerdan cuando vimos los surcos acarinos, que están generalmente en los espacios interdigitales, ¿no? Y además que otros miembros de la familia están afectados, realmente uno tiene sarna, todos los hermanitos tienen, tiene la mamá, tiene el papá, tiene la abuelita, bueno, todos los que comparten con la personita afectada. Acá tenemos, miren ustedes, estas formas papulosas, de las cuales hay que sospechar, pero miren ustedes cómo les estoy en estas, aquí tiene la descamación, si ven cómo puede ayudarlo a uno a identificarla. Aunque, por ejemplo, acá, fíjense que esta sí es una forma totalmente pustulosa, les decía que hay esa forma, esas variantes, que realmente es bastante complicado y se llega realmente a diagnóstico con una biopsia cutánea. Miren ustedes, bueno, estas sí son formas de eritematodescamativo, estas formas clásicas con la descamación, que uno sí la podría identificar. Tenemos acá esa forma que les decía inversa, ¿no? En este caso, miren cómo tiene afectada esta persona hasta las extremidades inferiores, hasta las piernas propiamente, lo que usualmente solo estaría afectando las raíces, en este caso, los muslos, pero esta persona tiene más bien la forma inversa, o sea, tiene afectada toda la extremidad. Acá también tenemos, miren ustedes, un paciente con la forma esta del sistema multiforme-like, así como muy parecida reacción a fármacos, ¿no? Estas son las que tienden a durar mucho más tiempo y se cree que justamente es gatillada por fármacos y de hecho se observa en estos pacientes a veces la presencia de múltiples placas madres, o sea, porque usualmente es una, pero puede darse el caso de que hubieran varias placas madres. Y bueno, muy parecido, miren ambos, con lo de acá, que esta sí es propiamente una reacción a fármacos, miren ustedes, bueno, una erupción morbiliforme ocasionada por un medicamento que ya no existe en la actualidad, pero era un analgésico y antipirético que se utilizaba antes. De las formas localizadas, miren ustedes, a nivel de la axila, también tenemos al líquen plano, ¿no? El líquen plano también te puede dar estas formas localizadas, miren ustedes, pero es así más de tipo violáceo, no hay presencia de placas madres. ¿Cómo hacemos entonces un diagnóstico de esta patología? Miren ustedes, el diagnóstico es clínico, realmente la forma clásica que les estoy diciendo, ya sabemos, la placa madre, medallón heráldico, con la descamación interna, el borde interno, ese aclaramiento central, que después de unos 10 días aparecen las lesiones secundarias, en la parte posterior miren la disposición como arbolito de Navidad, bueno, eso es importante. Bueno, excepto en las formas atípicas que ahí ya no los culpo, ¿no? Y bueno, aquí les ponía que incluso ahora con estas tensiones de inmunohistoquímica, se ha podido determinar también esta presencia del SARS-CoV-2 también ahora con motivo del COVID-19. La biopsia, como les decía, que a veces pues no ayuda, ¿no? porque en ciertos casos en la que es muy parecido como es el caso de la sífilis. El pronóstico es benigna, ¿no? Y realmente como en general la mayoría de las veces la forma clásica solamente te afecta es la parte del tronco y la raíz de las extremidades del cuello, pues a veces la gente lo cubre con ropa y no llama mucho la atención. Y si además tienen la ventaja de las formas que son sin prurito o moderadamente prurignosa, entonces no les afecta. Más en general es el prurito lo que les obliga a consultar o cuando les salen estas formas atípicas, ¿no? Pero sin embargo como siempre miren ustedes en la embarazada que seguramente bueno, en obstetricia le tienen que dar todas estas enfermedades que hay que tener cuidado con una mujer embarazada y pues se sabe que especialmente afecta, puede haber aborto espontáneo si ocurre en las 15 semanas del embarazo y también parto prematuro y hipotonía neonatal en el caso de que se produzca en las últimas semanas. No requiere aislamiento como les estaba explicando. La recurrencia que les decía que es muy baja apenas un 2% de los casos la mayoría de las veces ya te deja como una inmunidad. El cuadro la evolución es aproximadamente de 6 a 8 semanas pero les digo que pueden quedarse hasta más tarde inclusive hasta 6 meses y hay algunos casos que les decía que hasta un año. La piteriasis rosada se denomina una forma perstans es justamente esa forma eczematosa grave es que estas son las formas prurigenosas y generalmente es aquella que se observa en pacientes con atopía. Entonces como ya el paciente atópico de por sí tiene prurito ¿verdad? Todos sudan y tienen prurito todos siempre tienen prurito. Entonces y además si le da esta forma prurigenosa el rascado es tan intenso que logran producirse grandes áreas de eczema e irritación. Entonces estas justamente pues persisten más tiempo y corren el riesgo de tener complicaciones por ejemplo hiperpigmentación o hipopigmentación y las infecciones bacterianas esto en estos casos pero además las dos importantes que se mencionan siempre pues el aborto que le acabo de mencionar hace un ratito aborto espontáneo y esta hipotonía o hiporrectividad neonatal. Entonces ¿qué tratamiento le vamos a dar en esta forma clásica? Bien el tratamiento es tópico y pues si el paciente tiene pues síntomas del prurito dar justamente un antiprurinoso o un antihistamínico para controlarle el prurito. Se utilizan corticoides tópicos para disminuir ustedes saben que los corticoides disminuyen el eritema disminuyen la descamación todo lo que hemos mencionado la inflamación por ende pues ayudaría y en ciertos casos casos seleccionados entonces se pueden utilizar corticoides orales o sea por ejemplo en qué caso aquellos pacientes que tienen esa forma eczematosa grave o que también los pacientes que tienen mucho prurito y realmente a veces no cede el prurito ante el antihistamínico por ejemplo entonces en esos casos podríamos utilizar pregnisona a una dosis de un miligramo por kilo día pues durante dos semanas recuerden siempre que hay que hacer una disminución escalonada cuando se da un corticoide oral después del séptimo día pero aquí está lo que les digo cómo es que se lo utiliza justamente los investigadores empezaron a utilizar a la ciclovir para el tratamiento con excelente respuesta entonces este también es otro punto por el cual se basa en la de que se trata de una infección de tipo viral en este caso la dosis de la ciclovir va de 800 miligramos cinco veces al día durante siete días como cuando damos herpes zóster pero otros investigadores dicen más todavía dicen un gramo es decir bueno la dosis de la ciclovir nosotros vamos a ver siempre hay de 200 400 y 800 miligramos entonces en ese caso lo que tendríamos que dar es una de 800 más una de 200 para completar el gramo entonces con eso han obtenido una notable mejoría del cuadro y acortamiento lo que les digo que normalmente puede darte tres meses pues con eso le aportamos el tiempo de sufrimiento a ese paciente y en caso de los niños 20 miligramos por kilo día no olvidar que en los niños no es cinco veces al día sino cada seis horas o sea cuatro veces en el día y bueno mejor como ya les he mencionado en otras ocasiones que mayor absorción desde el balaciclovir a una dosis de un gramo tres veces al día por siete días pero recordando que este no hay a nivel público entonces a nivel público tenemos el aciclovir bien ahora vamos a ver entonces ya ahí si terminamos con esta afectación ahora vamos a ver otra micosis recuerden que la semana pasada vimos pitiriasis versicolor pero ahorita pues tuve que unir así una viral y esta micótica es por razón del tiempo esta clase de corta entonces para que nos alcance para completar lo que más podamos lo del sila entonces tenemos aquí miren ustedes a una micosis muy frecuente también a nivel mundial y es la candidiasis también se la llama candidosis o sea está bien dicho es ocasionado justamente una micosis superficial que es ocasionada pues justamente por este hongo que es la cándida en general vamos a ver que hay más de 150 serotipos de cándida pero la que más predomina la mayoría de las veces en patologías cutáneas es la cándida albicans pero tenemos otras también como estamos viendo aquí a nivel pues puede ser a nivel a nivel vaginal podemos tener también a nivel de las uñas ya vamos a ver como estas otras como la paraxilosis cualquiera de estas pero esta es la que más predomina y aquí bueno una más o menos los cuadros que se presentan múltiples por causa de este hongo tenemos por ejemplo a nivel de la cavidad oral el clásico muguet que ya vamos a ver seguramente lo han visto ya en pediatría a nivel pues genital tanto femenino como masculino la vulvovaginitis la valanopostitis por cándida pues a nivel de la cavidad oral frecuente en pacientes con sida o pacientes con como se llama con cáncer o en quimioterapia vamos a ver bueno esto que no es piel pero a nivel de mucosa la esofagitis justamente por cándida y esta que también la van a ver demasiado frecuente es la llamada justamente candidiasis del pañal que es muy frecuente pero tenemos ya vamos a ver las otras manifestaciones a nivel de los pliegues que son muy importantes a nivel cutáneo y a nivel de las uñas las onixis y las perionixis es decir la afectación de los pliegues mundiales así como hemos visto en otras de estas enfermedades que hemos ido analizando vemos que existen también factores que predisponen a que una persona desarrolle cándida la candidiasis recuerdan ustedes cuando hablamos de microbioma hablamos de que existe justamente el microbioma cutáneo el microbioma intestinal el vaginal recuerdan eso y dentro de eso les explicaba yo que a nivel cutáneo la cándida no debe de encontrársela y cuando nosotros la encontramos sabemos que está funcionando patología la cándida existe es a nivel del tracto gastrointestinal es decir incluso desde la cavidad oral podemos encontrarlo pero básicamente en el intestino aunque siempre en mínimas cantidades en piel sería transitoriamente y en ese caso estaría ocasionando patología entonces en este caso vamos a ver qué factores van a predisponer al desarrollo de esta patología y tenemos así factores fisiológicos que digamos que son normales los fisiológicos es lo normal y así es dentro de este grupo entraría en el embarazo el embarazo todos conocemos bueno ustedes lo conocen muy bien por su materia de están estudiando de gineco de bueno de obstetricia en la cual pues es un estado justamente en la cual la mujer sufre una serie de alteraciones o pasa por una serie de alteraciones de tipo endocrinológica recuerdan que hablamos hace tiempo atrás de cómo durante el embarazo la misma placenta se produce un estado de hiperinsulinemia o sea tiene un estado de resistencia a la insulina de ahí esa hiperpimentación del cuello de los pezones la línea alba que deja de ser algo y se vuelve oscura bueno una serie de manifestaciones producto de eso y en muchos casos hay la llamada diabetes estacional cuando una mujer ya ha tenido prediabetes pero justamente por ese estado esa alteración hormonal que se produce para el desarrollo justamente del bebé pues empieza a crecer el útero y eso justamente estamos hablando que cursa con estados de hiperglicemia si es una mujer que no cuida su estilo de vida entonces va a predisponer a que tenga desarrollo de cándida la candidiasis la edad también es muy importante en este caso los extremos de la vida entonces estamos hablando que los lactantes y los adultos mayores por tema del estado inmune pues van a tener esa predisposición en el caso de los lactantes hay especialmente una situación sobre todo los que son no han sido amamantados con leche materna sino que utilizaron fórmula resulta que ustedes conocen muy bien por pediatría que el calostro justamente que le da a la madre cuando le da de lactar a su bebé pues es el mecanismo por el cual le va a formar o le está pasando inmunoglobulina a la madre pero resulta pues que porque en esa etapa todavía el bebé no tiene su propia IGA es la madre la que le transmite a través del calostro ¿qué ocurre si la madre no le puede dar o no le quiere dar? hay muchos factores no le sale hay muchos factores que en todo caso inmediatamente le dan una fórmula entonces el niño se ve privado de esa inmunoglobulina A y ¿cuál es el papel de la inmunoglobulina A? precisamente a nivel de la cavidad de la mucosa la mucosa oral va a impedir que la cándida albicans vaya precisamente a poder digamos que adherirse a esa mucosa la inmunoglobulina A no la deja adherir pero si el niño no tiene IGA imagínense ustedes pues la cándida se adhiere y empieza a ocasionar el cuadro ya vamos a ver bien esa es una situación independientemente de que el sistema inmune pues ya sabemos que es inmaduro completamente y en el caso de los adultos mayores hay algunos factores por el cual el adulto mayor tiene predisposición una pues ya sabemos el estado inmune que va pues en declive en otros casos vienen hay otros factores que ya los vamos a analizar también por acá generalmente el adulto mayor pues ya es diabético o por lo menos tienen prediabetes son polimedicados ya toman muchos antibióticos muchos fármacos que van a alterarles justamente su microbioma entre más edades suelen tener más cosas encima verdad más enfermedades más tratamientos por otra parte pues también usan prótesis que ya lo vamos a ver acá ya lo vamos a analizar pero son muchos factores por el cual a veces los adultos mayores tienen esa tendencia a la caridias especialmente algunos de ellos ya son enfermos propiamente de diabetes también la menstruación en este caso es muy importante también en un estado fisiológico de las mujeres entonces en este caso sabemos que los estrógenos justamente van a inducir la formación de glucógeno a nivel de las paredes de la vagina de tal manera que hay cierta etapa de la ustedes lo conocen muy bien por ginecología durante el ciclo menstrual en la cual pues hay mayor cantidad de los estrógenos y hay mujeres que se les van a quejar de que cada mes se dan cuenta que les tienen plurito a nivel genital o tienen leucorrhea y luego de eso mejoran casi que mensual tienen este problema pero está en relación con la carga estrogénica y por esto mismo va en relación con los anticonceptivos que tendría que ver con el punto de vista diatrogénico el uso de antibióticos porque ya lo mencioné hace un ratito que destruye justamente al microbioma intestinal y en el caso de los anticonceptivos por lo mismo el tema de la parte hormonal como hablamos como el embarazo que son muy altos en estrógenos pero además algo por ejemplo dentro de este mismo grupo diatrogénico en el caso de la mujer espomenopáusica en la cual obviamente ya no hay justamente los estrógenos como lo tiene una mujer que es frecuente en el sexo femenino es frecuente entre los 20 y 35 años justamente donde más tendencia la candidiasis en este sexo femenino pero en el caso de una de las ciertas mujeres espomenopáusicas pueden tener también tendencia independientemente de que tengan diabetes dejemos un lado la diabetes porque en muchos casos se usa la terapia de reemplazo hormonal que sabemos que bueno la utilizan muchos médicos para el tema la osteoporosis bueno muchas cosas pero pues justamente si es tiene una alta carga estrogénica también se ha visto que tienen tendencia precisamente a las candidiasis y otros medicamentos miren ustedes también tenemos los corticoides son sobre todo pues a nivel corticoides sistémicos corticoides orales que pueden producir justamente esto porque sabemos que los corticoides aumentan justamente la tendencia a la hiperglicemia también los inmunosupresores sobre todo esto es importante inmunosupresores inclusive como el metotrexato lo que se utiliza en psoriasis pero dentro de estos mismos medicamentos inmunosupresores tenemos a los inhibidores de la interleuquina 17A justamente este es un medicamento muy bueno es el secuquinumat esta molécula es excelente en el manejo de las psoriasis pero tiene justamente un es el mecanismo por el cual actúa es inhibir a la interleuquina 17A y justamente esta interleuquina es un inhibidor del desarrollo de la cándida entonces pues se utiliza para este problema de la psoriasis pero te puede producir canidiasis persistente y difícil de tratar la quimioterapia como ya hemos hablado porque bueno realmente es un medicamento pues de alto riesgo tenemos algunos factores ambientales como en este caso serían bueno se habla de los malos hábitos dentro de estos malos hábitos se habla por ejemplo la higiene digamos que exagerada hay personas en el caso del sexo femenino por ejemplo que utilizan jabones de estos los típicos jabones de baño que son de tipo alcalino entonces sabemos que una alteración en el pH vaginal justamente va a favorecer el desarrollo de la cándida y si hay otros factores recuerden que a veces no es solamente un factor siempre yo hablo que todo es común son grupos de factores los que se unen para formar y desarrollar algún problema generalmente se une uno con el otro entonces por eso se le recomienda que la higiene debe ser con un jabón neutro o preferible algo ligeramente ácido pero no precisamente los jabones alcalinos por eso el uso de las prendas o ropas ajustadas pero bueno en este caso ustedes habrán escuchado como siempre le dicen a las mujeres no se pongan ninguna ropa ajustada o que su interior no sea de licra de nylon pero por qué razón es es porque este tipo de prendas va a aumentar sobre todo en climas como el nuestro a producir calor y humedad pues una tela de nylon te hace sudar entonces resulta que la cándida como la mantodongo para su desarrollo requiere precisamente de temperatura alta algo que se ha ajustado al calor y la humedad entonces se desarrolla en calor humedad eso es típico entonces por eso el uso de las ropas frescas de algodón la ventilación es apropiada ya vamos a ver cuando esto es por ejemplo típico en el desarrollo del tema de los niñitos por ejemplo la candidiasis y el pañal que es lo que usa un niño un lactante pañal y un pañal es algo caliente y húmedo siempre está húmedo lo acabas de cambiar y a la final en 20 minutos ya está otra vez mojado entonces eso es algo que va a predisponerle al desarrollo de la candidiasis en el caso mecánico ambiental tenemos a las prótesis dentales que era lo que yo les decía que en general está en relación con los adultos mayores también vemos en este joven que a veces puede utilizarlo ya no se ve tanto pero de todas maneras a veces si vemos un adulto mayor el abuelito alguien que tiene las placas que le dicen dentales entonces ¿qué es lo que ocurre? las placas o prótesis dentales pues dejan como un espacio entre el paladar el techo del paladar y el techo de la prótesis entonces en ese espacio si la persona no tiene una higiene escrupulosa después de cada comida alguna cosa que pique entre comida allí se van a quedar restos de los alimentos y especialmente de carbohidratos si queda algo de algún carbohidrato que comió a la persona sabemos que ese es el sustrato ideal para el desarrollo de la cándida entonces es un factor por el cual vamos a tener tendencia a que se le desarrolle también tenemos si pues es fumador entonces las personas fumadoras también tienen tendencia porque la nicotina va a producir serostomía eso por cierto es otro factor la serostomía también es otro factor que nosotros lo solemos ver en adultos mayores los adultos mayores suelen tener pues se quejan de la boca seca se entiende que la boca está seca y a veces eso es por medicamentos pero bueno tiene que tomar algún tipo de medicamento y le produce esa serostomía esa sequedad que tiene dentro de la cavidad oral entonces es un factor ¿por qué? porque la saliva justamente es un mecanismo por el cual el organismo se libera de la cándida que está en la cavidad oral porque hace como un mecanismo de arrastre entonces nosotros pues desglutimos y al desglutir vamos arrastrando todo lo que está allí y eso va a dar precisamente al estómago y en el estómago los ácidos se encargan de destruir a la cándida entonces pero si no hay en este caso saliva pues está como reseco realmente se adhiere y el día la nicotina del tabaco pues es un factor que contribuye a esa serotomía también hay otras enfermedades no típicas como la de Chogren la enfermedad de Chogren que es una enfermedad tipo autoinmune que se caracteriza por el desarrollo de resequedad en general a nivel de las mucosas bueno el consumo también exagerado de carbohidratos esto también es importante entonces hay gente que come y esta en general es la típica comida nuestra ecuatoriana yo diría que occidental pero especialmente nosotros nuestra comida muy deliciosa pero demasiado alta en carbohidratos bueno otras enfermedades también vienen a ser la tuberculosis o sea toda aquella en la cual se te entere tu sistema de tipo inmunológico el sida naturalmente de hecho ustedes vean una candidiasis muy severa en cavidad oral por favor sospechen de sida pues lo mismo lo pasa con los atópicos ya vemos que el atópico es igual que el diabético no en todo se da cuenta que están los pobres siempre son susceptibles del desarrollo de estas afectaciones también las alteraciones a nivel de la tiroides tanto el hipotiroidismo también en este caso con las parótidas también el hipoparatiroidismo con las paratiroides y paratiroidismo el cushing y el cáncer entonces vamos a ver los cuadros clínicos que nosotros vamos a ver con más frecuencia a nivel cutáneo estas tres últimas bueno no las vemos esto puede ser fajita y ya se las mencioné el granuloma tampoco es frecuente que vamos a verlo a nivel cutáneo la candidiasis mucutánea crónica este es un trastorno genético entonces esto tendrán candidiasis toda su vida esto no es justamente de ustedes pero aquí sí miren chicos intertigo que es lo que se refiere a toda afectación de los pliegues las vulvovaginitis en el caso del sexo femenino las valanitis o valanopostitis en el caso de los varones la candidiasis oral que ya vamos a ver algunas de sus manifestaciones y a nivel del aparatungial como les decía no tanto de la afectación de uñas como de los pliegues es decir onixis y perionixis entonces vamos a ver cómo se ven clínicamente estas afectaciones por ejemplo en los espacios interdigitales entonces sería un intertigo en los espacios interdigitales más frecuentes a nivel de los espacios interdigitales de las manos y esto se lo conoce como el el ocio interdigitalis blastomicético así se lo denomina ¿no? entonces cómo se va a manifestar como este eritema si ven ustedes con afectación del fondo del pliegue pruriginoso y ardor esto se acompaña de ardor se ve típicamente en personas que tienen las manos mojadas por ejemplo una persona que hace que hacer es doméstico no lava el plato ropa que se yo personas que hacen digamos panadería artesanal tienen las manos humedas siempre he visto en el hospital que van de estos empleados de panadería y tienen siempre bastante candidiasis porque aparte de eso ellos no se comen el páncreas y por eso son diabetes bueno es una broma por decirles pero en todo caso son personas con prediabetes pero esto es una así se denomina erosio interdigital es blastomicético tenemos en cambio en grandes pliegues por ejemplo los pliegues submamarios a nivel de los pies abdominales ustedes han visto que las personas obesas pues tienen dos hasta tres pies abdominales también a nivel inguinal los pies interglúteos en el cuello axilas entonces como lo vamos a ver nosotros como esta área eritematosa como estamos viendo aquí brillante como un aspecto barnizado que tienen pero algo que lo va a caracterizar en primer lugar prurito y ardoro siempre la candidiasis te da prurito y ardoro eso es importante además clínicamente también le vamos a ver estas lesiones que ustedes están viendo aquí que yo las estoy señalando que son las lesiones satélites recuerden satélites es decir son lesiones pequeñitas en forma de pápulas o de pústulas que se localizan y son múltiples alrededor de la lesión central la lesión grande esto es típico ya vamos a ver unos diferenciales que si no se ubican de esto de la pápula lo puede confundir estas pápulas satélites que en general le vamos a ver como un collarete descamativo y ese collarete descamativo es producto de que son pústulas también que al romperse es que dejan eso como esa descamación en el borde entonces se llaman con ese collarete descamativo miren acá bueno en este caso en este paciente ya está en estado de involución de resolución pero aquí se ven las lesiones satélites se ven todo esto ha estado bien eritematoso por aquí ya se le está curando y miren ustedes las lesiones satélites por aquí alcanzan a ver como se ha roto y está la descamación en el borde aquí se ve otra pústula donde yo tengo el cursor como está descamativo entonces pero varias lesiones de esta chiquita alrededor de donde está la lesión grande y acá tenemos miren el caso de los niños la candidiasis del pañal lamentablemente pues muy frecuente esto en los lactantes ocurre porque se quedó con un pañal mojado más tiempo de lo previsto a veces están en boga estos pañales que tienen mayor absorción que se yo pero la gente confunde y cree que porque es de mayor absorción significa que se lo puede dejar muchas horas y no es así en todo caso le absorbe más pero no significa que se lo va a dejar más tiempo para que lo mantenga un poco más seco pero la verdad es que orina tanto que se le va a mojar entonces ya les acabo de decir un lugar caliente y húmedo casita ideal para la cándida entonces no le demos justamente el ambiente ideal ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? miren ustedes el eritema como se le manifiesta y que afecta inclusive el fondo del pliegue bueno aquí estos blancos que ven es crema no que se ha aplicado pero la afectación del fondo del pliegue y las lesiones satélites ven ustedes esto es importante a veces cuando son en lactantes no menores no hay no podemos demostrar que haya prurito porque ustedes saben que todavía ese refrijo de rascado no lo tienen muy evidente pero a la madre le dice que el niño está irritable llanto fácil aparte que instintivamente le ven que se lleva las manitos al área es porque como que quisiera rascarse entonces realmente tiene prurito eso es lo importante generalmente aparte de que ha estado con un pañal así también se observa en casos de que han recibido tratamientos con antibióticos por causa de algún problema respiratorio entonces ya se acuerdan cuando hablamos de cuando vimos las infecciones de estafilococos o la estetococos o la estetococos o la estetococos o la estetococos cuando den antibióticos siempre asegurarse de reparar la flora porque de lo contrario cándida empieza a crecer y a producir cuadros en el caso miren de los adultos mayores vamos a tener como se observa aquí mismo miren ustedes como se le observa como esa esa serostomía se le ve como reseco justamente el paladar eso es característico de los adultos mayores tenemos aquí la lengua eritematosa también seca y esta la llamada que elitis angular que así se manifiesta la candidiasis a nivel de los labios entonces son estas estas fisuras dolorosas esto es importante a veces los pobrecitos no pueden ni abrir la boca entonces y ya son es diabético o no ha sido a veces reconocido o es un diabético de los que ustedes saben que hay muchos que no se controlan en el caso de los niños se lo denomina el llamado muguel que nosotros vemos como estas membranas blanquecinas realmente como un color blanco como aspecto de leche cortada que afecta pues en este caso miren la lengua pero toda la cavidad oral puede estar manifestada con afectación inclusive también los labios a veces la mamá les dice bueno la verdad es que yo pensaba que era el resto de la leche que tomaba que se le quedaba en la boquita pero dice yo le quise limpiar y hice con una gasita y me di cuenta que no le salía cuando le frotas mucho si tú le raspas con baja lengua pues vas a ver que hay un poquito de sangrado porque esto realmente es una membrana esto no es fácilmente desprendible entonces esto es por la cándida hay algunos casos de niños algunos lactantes como ustedes ven con esta realmente una candidiasis muy severa cuando uno ve esta candidiasis muy severa realmente hay que tener cuidado pues puede ser de que también sean niños que sean hijos de madres con SIDA ustedes saben que en ocasiones productos de situaciones inesperadas alguna mujer que ha tenido el SIDA y no pudo pues ser tratada durante el embarazo ustedes saben ahora con este tema de la migración a veces no pues la gente no ha tenido un control del embarazo y pues no recibió a tiempo su tratamiento para el VIH y pues no sabían el bebé nace con esto entonces hay que tener mucho cuidado hay variantes justamente de la de la candidiasis a nivel oral entonces tenemos aquí la la lengua romboidal entonces se ven como membranas acá blanquecinas acá el área realmente como rosada de la lengua en otros casos la lengua está totalmente eritematosa pero seca como ustedes están viendo aquí vemos en el borde de los labios como está todo aquí la fisurado en otros casos en cambio se hace más bien más gruesa se hace hiperkeratósica y vemos aquí esta membrana adherida y la lengua negra de llosa como se ve en la parte posterior son variantes a nivel genital miren ustedes a nivel sexo masculino vemos nosotros las pápulas si ven ustedes son clásicas más pápulas y pústulas aquí toda esta área donde tiene esta persona y áreas exulceradas recuerden que esto es muy pruriginoso y en muchas ocasiones pues el paciente se hace múltiples tratamientos se aplica cosas buscando un alivio al prurito eso es característico miren acá como tenemos áreas de exulceración miren aquí en el área genital aquí tienen típicas las pústulas así mismo muchas ocasiones son diabéticos o prediabéticos como les decía en el caso del sexo femenino tenemos la vulva vaginitis justamente ahí la vulva se vuelve edematosa el prurito como les decía es muy intenso y en este caso en la mujer se observa esta secreción justamente con esta leucorrhea blanquecina que como imagen en leche cortada y el prurito que tiene muy intenso prurito ardor realmente esta mujer la tiene realmente desesperadas y tenemos bueno a las afectaciones a nivel de las uñas y de los pliegues en este caso podemos tener digamos las onixis con esta alteración distrofia mundial completa y con edema y eritema de los pliegues mundiales entonces esto es importante a veces cuando es crónico esto puede estar mucho tiempo yo le digo personas que no no van a una cita dicen ellos es el cloro piensan que muchas cosas pero no se imaginan que es que están ya generalmente esto es de una diabetes entonces tienen esta pérdida de la cutícula en ocasiones al presionar puede haber la salida de inclusive de pus pueden haber coexistencia entre afectación de por ejemplo del estafilococo y de la cándida a nivel de la uña justamente es decir una onixis nosotros vemos que en general la candidiasis no produce hiperkeratosis o sea no se vuelve gruesa la uña como si ocurre con el hongo dermatofito generalmente lo que hay es un cambio de coloración se pone como amarillenta y hay onicolisis recuerdan el término que se va como levantando se va despegando la uña en su borde libre puede ser en ángulos y en ocasiones si se acompaña también de afectación por pseudomona también adquiere esta tonalidad un poquito verdosa vamos a ver entonces los diagnósticos diferenciales que tiene esta 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 cándida entonces en el caso a nivel del intertribo justamente el erosio interdigital es blastomicético podemos tener a veces diagnóstico diferencial con dermatitis de contacto pero siempre hay el antecedente la persona dice bueno lo que pasa es que si me puso unos guantes nuevos o me regalaron un anillo me compré una bisutería algo algún producto con el cual hizo contacto a veces por ejemplo algo que la persona presiona en esa área hay asimismo prurito hay ardor esto es importante pero hay el antecedente de lo que estuvo en contacto con esa el desencadenante el irritante que generalmente es en pocos días la candidacia la verdad es que se va instalando miren acá lo que les decía les mostré se acuerdan el intertribo de grandes pliegues que yo les decía que había que estar atentos con este diagnóstico diferencial pues esta es con la psoriasis con la psoriasis inversa la clásica psoriasis siempre la vamos a encontrar a nivel del tronco las placas eritematosas eritematodescamativas todo lo que hablamos ya les he mostrado incluso en primer parcial les mostré imágenes de eso pero a nivel de pliegues en primer lugar no vemos la descamación aquí por ejemplo vemos que está la descamación pero un pliegue no se observa porque la descamación no se observa en sitios que son húmedos y un pliegue siempre es algo húmedo entonces aquí lo que vamos a darnos cuenta es que no hay lesiones satélites no hay esas pápulas y pústulas satélites no confundir que este paciente esta señora tiene lesiones también de psoriasis estas no son lesiones satélites tiene más lesiones de psoriasis en otras partes del tronco eso es diferente pero las pústulas vamos a ver las lesiones satélites para que no la olviden miren ustedes son estas son chiquititas las lesiones que están alrededor si ven como es diferente la imagen que es la que les estoy poniendo acá entonces esto es importante para que no se olviden entonces esta es la característica y en general pues tiene lesiones en otras partes también del cuerpo de esta persona ahora bien una persona con psoriasis también tiene tendencia a la candidiasis de hecho una persona con psoriasis tiene tendencia a la diabetes entonces cursa con estado de hiperhizulinemia en el caso de la lengua geográfica cuando tenemos la afectación justamente a nivel de la cavidad oral como les decía pero en este caso esto va y viene entonces se producen áreas como de de elevación de eritema como un mapa después se llama la lengua de mapa o lengua geográfica que está en relación con alergias va y viene no se forman esas membranas blanquecinas el caso de la dermatitis amoníacal es decir una dermatitis irritativa de contacto es decir es la primera etapa del caso de una personita que ha estado en este caso este niñito con un pañal por mucho tiempo la orina es un irritante o de repente si para prevenirle justamente alguna irritación le aplican una crema que tiene alguna sustancia o un componente a la cual el niño helérico puede ocasionar esta área de eritema ardor pero generalmente es por la orina pero esto es casi es de inmediato o sea se tuvo mucho rato y con eso en cambio en la dermatitis que es ocasionada la candidiasis del pañal si bien es cierto el estado de un pañal mojado estuvo ahí pero no es que porque se quedó un rato ya le va a dar la cándida eso es porque es una costumbre que la persona le mantiene eso y además como les decía generalmente niños que han estado tomando antibióticos en este caso no hay ninguna lesión satélite todo vemos un área eritematosa y además está respetado el fondo del pliegue miren ustedes porque como lo dice su palabra de contacto es solo lo que hace contacto entre el pañal y la piel y el fondo del pliegue está respetado en la candidiasis todo está afectado especialmente el fondo del pliegue y tenemos también en este caso miren ustedes en el caso de los niñitos la psoriasis del pañal afortunadamente no es una patología muy frecuente en la cual vemos miren toda esta área de eritema se observa como una resequedad y hay lesiones en otras partes del cuerpo de psoriasis entonces estos son niños que bueno esto involuciona con tratamiento y desaparece pero son pacientes que se sabe que a futuro desarrollarán una psoriasis vulgar y generalmente hay el antecedente pues familia con psoriasis pero aquí no hay lesiones satélites y yo vuelvo a insistirle no confundir que hayan otras lesiones alrededor a la satélite las lesiones satélites de la candidiasis acuérdense son pápulas y pústulas con el collarete descamativo y bueno y en cuanto a la falta a la la onicomicosis en este caso la onixis o sea la candidiasis en las uñas en este caso vamos a ver que pues recordar ustedes cuando estudiamos en primer parcial las lesiones a nivel de las uñas si recuerdan hay una onicolisis pero la onicolisis ese despegamiento que estamos viendo aquí no siempre son por hongos recuerdan que les decía que la mayoría de la gente piensa que es hongo no se acuerdan del hipotiroidismo se acuerdan que también lo ocasionan los alcaldes o sea las personas que justamente utilizan lavan platos con estos detergentes muy fuertes utilizan cloro las peluqueras y cosas así pues pueden producirse los nicolisis fármacos que producen eso entonces cuidado mucho ojo con eso también cuando ustedes se topen con una uña que está así con esa coloración de un verde muy intenso sospechar de que ahí más bien está implicada es la pseudomona pseudomona aeroginosa recuerden que el pigmento piociánico es el que le da esa tonalidad verde oscuro también tenemos miren ustedes que a nivel de las uñas se manifiesta también la psoriasis entonces eso es importante no todo como les decía en hongo vuelvo a decirles entonces se produce así mismo las alteraciones a nivel unguial en los pacientes con psoriasis generalmente están afectadas múltiples uñas y en alguna forma hay onicolisis y también como en esta lesión que yo le estoy manifestando acá con el cursor la llamada la mancha en aceite que justamente es como una coloración amarillenta que se observa en la uña entonces por eso siempre cuando ustedes sospechen de una candidiasis a nivel de las uñas mejor hacer un K o H no se dejen llevar por el ojo clínico nada más y miren acá en el caso de las uñas también un diagnóstico diferencial que es muy importante es la onicomicosis por dermatofitos que son las más frecuentes es decir por hongos dermatofitos en este caso los dermatofitos sí producen hiperkeratosis es decir un engrosamiento de la lámina unguial la cándida no le produce eso cuando nosotros vemos engrosamiento es que la infección es mixta porque sí podemos tener una infección por dermatofitos y cándida entonces tenerlo presente es entonces el diagnóstico de una candidiasis clínico por favor ya vimos todas esas características que les he venido mostrando sobre todo en los de los intertrigos tan característicos pero en algunos casos pudiéramos hacer un examen micológico como les decía sobre todo en el de las uñas yo les recomiendo que asegúrense de hacer un examen micológico a menos que estén muy seguros el directo que ya saben que es el K o H que es más fácil y realmente más efectivo y el cultivo que bueno es fidedigno pero el problema es que demora mucho tiempo entonces no no se lo hace con regularidad y qué tratamiento le vamos a dar a las candidiasis bueno cuando son lesiones no tan extensas suficiente con tratamiento tópico entonces quedamos los azoles en este caso que ya los conocemos miconasol bifonasol certaconazol ketoconazol y que ya les decía que a nivel público ahí es el clotrimazol muy efectivo se dice que normalmente pues son dos semanas el tópico es suficiente pero bueno si están ante un genérico yo les recomiendo que le den el mes hay otro tipo de medicamento que es de la benzilamina de este grupo pertenece la butenafina es un gran antimicótico que tiene una ventaja sobre los imidazólicos y es porque tiene un efecto antiinflamatorio entonces por ejemplo en esas candidiasis del pañal o en esas candidiasis de grandes pliegues como vimos la verdad es que ayuda bastante porque les desinflama pero el costo realmente y no se lo encuentra con facilidad también hay otro medicamento que de los tópicos que es la aspiridona y a este grupo pertenece la ciclopiroxolamina no hay en nuestro medio por el últimamente o sea bueno unos añitos para acá que ya no hay en forma de crema solamente hay en laca para afectaciones unguiales pero a nivel de crema ya no lo tenemos en nuestro medio muy bueno también y recuerdan cuando hablábamos de las infecciones bacterianas yo les decía bueno no se olviden que hay un medicamento que es el antibiótico el único antibiótico tópico que es la mupiroxina que le da a la cándida tiene ese doble mecanismo entonces es muy importante por ejemplo a mí me gusta se los recomiendo obviamente no hay a nivel público sino que como un tip de ayuda que se usa la mupiroxina en los casos de dermatitis del pañal en la que ustedes sospechen que también estuviera allí el estafilococo o el streptococo a veces como les digo la cándida también se asocia justamente a estos cuadros entonces con un solo medicamento ustedes le estarían dando tanto a la bacteria como a la cándida sino que en este caso recuerden que cuando es antimicótico para un efecto antimicótico hay que utilizarlo por lo menos durante dos semanas y bueno a nivel sistémico sobre todo cuando es a nivel un guial bueno me olvidaba decirles cuando es la candidiasis de tipo la vulvovaginitis y la valandopostitis siempre dar el tratamiento en pareja eso bueno ya se lo tienen que recalcar también en gineco pero siempre en pareja pero se da pues 150 miligramos una sola dosis aunque créanme que yo les recomendaría que den dos dosis o sea a la semana a menos que den la fórmula la forma de 300 miligramos que viene una presentación de 300 miligramos con una es suficiente pero siempre darle a la pareja pero recuerden que si no cambiamos no modificamos los los factores que desencadenan pues esa persona tendrá una candidiasis todo el tiempo en el caso de la onicomicosis va bien o sea las onicsis por cándida que es como mejor se las conoce pero igual son onicomicosis se da 150 miligramos semanal durante 16 semanas o cuando utilicen la de 300 miligramos se da solamente por 6 semanas y en el caso de los pies 12 semanas y en este caso el litraconazol también que se puede utilizar cualquiera de los dos hay a nivel público y se utiliza la dosis de 200 miligramos recuerden que cada cápsula viene de 100 entonces 200 miligramos días por 6 semanas en las manos y 12 semanas en los pies recordar únicamente de que el que tiene un mejor perfil de tolerancia estomacal es el fluconazol el litraconazol suele provocar pirosis ardor a veces los pacientes dejan el tratamiento porque les causa ardor epigástrico chicos bueno si alguien tiene por favor una pregunta yo sé que ha sido largo largo y bueno pero espero que realmente esto les sirva tiene alguien alguna pregunta no olviden que tienen que pasar por el moodle chicos a ver alguien que se conecte por favor hola se fueron todos doctora díganos una pregunta la clase la última clase es la próxima semana hasta doctora sí doctora sí doctora la próxima semana es que no 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 encuentro en el en el en el siúge está el horario no sí doctora la próxima semana es la última clase porque el 15 de marzo empezamos los exámenes oh es verdad yo estaba tomando en cuenta eso ya pues está bien chicos ya ya muy bien entonces bueno no hay problema no olviden pasar por el moodle y ustedes saben que tienen que contestar eso también ahí hay una una pregunta por favor hay un cierre de bloque del parcial para que dejen ahí sus comentarios respecto a si a las preguntitas que les puse ahí como una especie de foro que hagan pues no para el cierre de bloque el segundo parcial pasen por ahí miren todo lo que hay que hacer que les he puesto ahí y si no hay ninguna pregunta pues chicos nos vemos la próxima semana tengo entendido que ya tienen que haber calificado tienen que haberme calificado ya lo hicieron bueno yo ya voy a preguntar porque la secretaria me dice cuáles son los que no han no han calificado recuerden que esto no es ningún favor es su obligación entonces eso eso es algo que tienen que hacerlo así como yo lo tengo que hacer ustedes también tienen que hacerlo es lo correcto nada más entonces bueno espero que nadie se haya quedado en eso bueno Dios mediante la próxima semana chicos ha sido un gusto buenas tardes gracias doctor gracias doctor con gusto doctor Gracias.